El mundo de hoy está sumido en una profunda crisis, que no es solamente crisis financiera, es crisis cultural, crisis política, crisis de valores, crisis ecológica, crisis de modelo político, crisis religiosa profunda, etc. y crisis filosófica. Y este conjunto de crisis que significa un punto de inflexión en la cultura moderna, tiene un antecedente en el momento del siglo XVI, en el inicio del Renacimiento, están pasando cosas muy parecidas a lo que está ocurriendo ahora. Es una crisis cultural profunda, una crisis de la filosofía escolástica, una crisis económica y del nacimiento del capitalismo, una crisis evidentemente religiosa, es una crisis también financiera, es el nacimiento de la banca, etc. Es una crisis entre el mundo musulmán que tiene su primera aparición, Lepanto, etc. Y sobre todo es una crisis que aparece entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. La Europa capitalista, por decirlo de alguna forma, la Europa rica, la Europa del hierro y el carbón que habían empezado a explotarse, y la Europa mediterránea que seguía con unos criterios de l'ágora griega, del vivir bien y del dialogar. Pero la reforma formula esta crisis, como no podía ser de otra manera, con terminología religiosa y de fe, como no podía ser de otra manera. Toda la cultura medieval se expresa con terminología religiosa y de fe, y Lutero expresa su malestar interior y personal con terminología religiosa y de fe. Pero esto explota en un contexto que venía ya muy preparado de antiguas voluntades de reformas anteriores, pero sobre todo en un momento de crisis de la Europa Europa en su conjunto. Por lo tanto, estudiar lo que significó el modelo europeo y la crisis europea del siglo XVI nos ayuda a entender aquellos paralelismos que son muchos que hay con la Europa moderna. Si ampliamos el conjunto de reforma, de la crisis de la reforma, en todas sus dimensiones, son muchos los debates de hoy día que se plantean. Los grandes descubrimientos del Renacimiento son paralelos a los grandes descubrimientos de hoy. La cartografía, los viajes, la astronomía, la investigación del cuerpo humano, etcétera, todo eso son relativamente paralelos a los de hoy. El debate sobre el nominalismo y la filosofía, la crisis del concepto y de las palabras, son también debates que están también en el mundo de hoy. El debate sobre la necesaria institucionalidad de las mediaciones, tanto políticas como religiosas, en aquel momento, es el debate también muy parecido a la no necesaria institucionalidad de partidos políticos y de iglesia. Y, por tanto, hay un paralelismo muy grande entre aquella... Pero si nos ceñimos estrictamente a la terminología religiosa que planteó Lutero, debería verse bajo dos perspectivas. Primero, la voluntad personal de Lutero de transformarse a sí mismo en un buen cristiano. Lutero era un buen monje, una persona piadosa, fiel, afectado por una crisis personal profunda, casi enfermiza, de escrúpulos. El yo pecador, el Dios castigador, mi futuro, yo debo convertirme, Dios no es misericordioso, a partir de una determinada lectura de San Pablo. Lutero interpreta esta lectura de San Pablo en un determinado momento como el Dios de bondad, el Dios de la misericordia, el Dios que acoge, el Dios amor y la justicia castigadora en un determinado momento se convierte en Lutero en justicia de misericordia. Esto contrasta con lo que en aquel momento, en unas determinadas circunstancias, la iglesia institucional hablaba de el pecado, los flagelantes, el castigo, el infierno, determinada tipo de iconografía de la Edad Media muy vinculada al infierno y al cielo y a este tipo de... Y no solamente esto, sino al necesaria, a la posibilidad de comprar la salvación, sea a través de oraciones o sea a través de dinero. Y Lutero se revela frente a esto. La salvación de Dios y la gracia de Dios es gratuita, nadie puede condicionar la justicia de Dios y la bondad de Dios, Dios reparte su bondad según su querer y fundamentalmente a los pobres y esto plantea una crisis frente a la institución fundamental. Y en un determinado momento se le pregunta a Lutero, usted o tú, Lutero en Borms, en 1520, tú defiendes esta doctrina y él dice, yo no puedo más que pensar que Dios es bondadoso. Si esto me lleva a la condenación, bendito sea Dios y que Dios me acoja. Amén. O sea, es un claro ejemplo de objeción de conciencia frente a una institución que quiere imponerse a la conciencia de Lutero. El cristianismo, la iglesia católica y el protestantismo del siglo XVI, de 1520 hasta de Borms y después hasta a Padre Pesad, durante todo el proceso de las guerras de religión, no tiene nada que ver con el mundo de hoy. El mundo de hoy es un mundo en el cual nos guste o no nos guste, Dios no es necesario para la felicidad humana entendida desde un punto de vista de felicidad humana corriente. Dios se ha convertido en un ser, como dice Luis Duque, ajeno a las necesidades humanas. Podemos interpretar la vida del hombre y de la mujer sin necesidad de acudir a las muletas a las que se acudía durante la edad media. Dios es el mediador de la paz, es el mediador de la ciencia, es el mediador de los conocimientos, es el mediador de la ciencia, es el mediador de los conocimientos, etc. Hoy Dios no es necesario para explicar esto, para explicar ni la ciencia, ni la paz, ni los derechos humanos, ni la concordia política, ni la justicia. ¿Es no necesario Dios? No tiene nada que ver. Dios, para mucha gente, para mí, Dios es la última explicación de mí mismo y la última explicación de aquello a lo cual yo tiendo y tengo sed de infinito, etc., porque todos tenemos sed. Pero esto a mí me ocurre y a otros muchos amigos y compañeros con los que estoy trabajando cada día no les ocurre. Y, por lo tanto, la gracia de Dios y la fe es algo gratuito, no necesario para entender el mundo. Y eso por una parte. Y, por lo tanto, el cristianismo en su conjunto, católicos y protestantes, se enfrentan a una sociedad en la cual Dios, entre comillas, no es necesario. Y, en segundo lugar, el gran drama del mundo de hoy es que el sistema político y económico en el cual estamos viviendo, deja en la cuneta, deja bajo del tren, bajando del tren, a la inmensa mayoría de la humanidad. Y, entonces, situaciones de sufrimiento, de horror, de campos de exterminio como los de Grecia, como los de lo que ha ocurrido con los refugiados, las últimas decisiones de la Unión Europea de no permitir el tránsito por el Mediterráneo, lo que ha ocurrido. Es decir, Lutero tiene una expresión que me parece punto de partida de lo que se verá después la teología de la liberación. A Dios se la entiende desde la cruz. Dios, este Dios al cual hemos atribuido las virtudes de sabiduría, omnipotencia, etc., Dios está colgado en la cruz. Dios, un Dios colgado en la cruz. Entonces, este Dios colgado en la cruz, el pobre asesinado de Guatemala, las víctimas en Irak, los que murieron en el Congo, los palestinos que mueren cada día, etc., estos son Dios. Aquel texto de Primo Levi en el libro sobre los campos de concentración, cuando un muchacho se arranca a correr para escaparse y muere carbonizado por las alambras eléctricas, el jefe del campo pone a los prisioneros frente a aquel espectáculo y entre susurrando, Primo Levi le pregunta a su compañero, ante todo esto, ¿dónde está Dios? Y el compañero le dice, Dios es este muchacho que ha muerto carbonizado. O sea, tener presente a las víctimas del mundo es el único sistema, la única clave epistemológica para entender a Dios y para entender el mundo. Yo creo que se ha ido recuperando la figura de Lutero en todos los campos, tanto desde el punto de vista espiritual y como de experiencia de Dios que tuvo Lutero, la frase del Papa Francisco en Lund, cuando fue al inicio de este 500 años de la celebración, o sea, justo pronto va a hacer un año, en Lund, donde se encuentra el pastor representante de las iglesias luteranas europeas y el Papa Francisco, y el Papa Francisco dice, Lutero tuvo una auténtica experiencia de Dios. Y en todo caso, algunas de las expresiones en las que se vertió esta experiencia de Dios fueron inadecuadas. Pueden ser comprensibles debido a la situación de la iglesia en aquel momento, a la corrupción, al dinero, a la construcción de la iglesia del Vaticano, etc., las indulgencias, todo eso. Lutero se rebota en contra de eso, pero el punto de partida del Dios de la misericordia y de la necesidad de comprensión personal es auténtico. Entonces, hoy este Lutero empieza a practicarse, perdón, a entenderse como un personaje, como un místico, como un personaje que tuvo una auténtica experiencia de Dios. Algunos han dicho, bueno, y esto no solamente el Papa Francisco, ya Juan Pablo II dijo lo mismo, prácticamente no, estas dos declaraciones, tanto de Juan Pablo II como de Papa Francisco, pueden ser no solamente la rehabilitación de Lutero frente a la condena y la excomunión de 1517, sino pueden ser no una canonización porque no viene al caso y hoy en este momento esto sería, creo, inadecuado porque no se borran 500 años de la historia de la condena, de la excomunión, del insulto, de la vejación, de la humilación a la que ha sido sometido Lutero durante 500 años, pero entender que fue un personaje que tuvo una gratuita experiencia de Dios y de la cual podemos aprender, yo creo que esto es una rehabilitación de Lutero.